Rolando García Rolando García Rolando García Rolando García Rolando García Bándele cuidado Ay, yo me hice todo eso Bándele cuidado Ay, yo me hice todo eso Ay Mi amor El mundo Ahí, Carlos Bueno, rebote Ahí Ahí, Sali Sali Hay pedido de fiesta Feliz Navarria Él me dio una fiesta Feliz Navarria Tócame prodigio Ahí en la notofina Tócame prodigio Ahí en la notofina Llegó el amarillo de nuevo ¿Está contento, no? ¿Está contento, no? ¿Pero cómo no? ¡Ay, comando! ¡Echo a los prodigios! ¡Fregale! ¡Fregale! ¡Oye, qué rico, mami! ¡Así! ¡Fregale! 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 Prodigio tocando en la notofina Prodigio tocando en la notofina Y yo le decía, ay me se me volvina Y yo le decía, ay me se me volvina Ahí es, güey Y la grúa Ahí, guayita Prodigio tocando en la notofina Este parece lino Portal Gracias Mil Eso Eso